Vamos a hablar hoy de una adaptación, luego nuestra invitada, igual me corrige, que no es la compañera Noemi Risco, que es la encargada de traducir la adaptación de la película a novela de Dentro del Laberinto, película de 1986, dirigida por Jim Henson, también la guioniza con otras dos personas, una de ellas Terry Gilliam, si no estoy equivocado, queridísimo por nosotros, y que la traemos primero para que nos cuente cosas sobre la adaptación que haya traducido y sobre su labor, que creo que es algo, por lo general, quizás algo desconocida, más aún que los que adaptan y dirigen doblaje, que mira que están ahí en las sombras. ¿Qué tal, Noemi? Buenos días. Hola, buenos días. Pues en realidad, empiezo ahí corrigiéndote. Ya sabía yo, ya sabía yo. Toma. Porque es que no es una adaptación, no es una novelización de la película, sino que se escribió a la vez que el guión. Entonces, a H. Smith, que es el autor, le dieron unas pautas, pero no se escribió después, sino que fue a la vez. Y de hecho tiene algunas escenas que no aparecen en la película. Vale, pues entonces, corrección más que apropiada, más que apropiada. Curioso, ¿no?, la anécdota que nos estás contando. Y van también, por ejemplo, con el libro de Dwayne Lainson, la película. No sé si recuerdas la adaptación que hubo, que el final de uno de los segmentos está cambiado. Debido al accidente que hubo... Ah, pero bueno, ya son hechos mayores que cambió además casi la industria de Hollywood y cómo se trabajaba con los menores a partir de entonces. Pero bueno, bastante curioso eso, que nos pueda hablar Noemi aquí de este libro y lo que has dicho tú un poquito también de cómo se traducen los libros y que es un mundillo pues un poco desconocido. Tú y yo ya la hemos acribillado a preguntas en toda esta hora, hora y media que llevamos con ella desde que ha venido en tren, desde Calatayú. Es una buena señal de que os siga hablando, ¿eh? Sí, sí, sí. Solemos ser bastante educados dentro de nuestra pequeña educación. Sí, y que nos cuente sobre todo pues para empezar cómo... Bueno, yo esto lo sé. Iba a decir cómo llega este doblaje, o sea que mira cómo estoy. Esta nueva traducción y es porque tú eras quien había hecho la anterior traducción ya del libro, ¿verdad? Sí. A mí me dieron a traducir dentro del laberinto en 2009, que además era una editorial que acababa de salir. Bueno, de hecho no habían salido todavía. Estaban ahí como haciendo, traduciendo el primer número, que mi traducción fue la segunda, que sacaban. Entonces, claro, yo veo un email donde me dicen que si quiero traducir dentro del laberinto, que es una de mis películas preferidas de la infancia, y digo, esto es una broma de unos amigos, esto no puede ser realidad. ¿Llevabas muchos años ya traduciendo libros? No, no muchos, la verdad. Empecé en 2005, pero los dos primeros años era como, bueno, que vas haciendo un libro por año. Yo trabajaba además por aquel entonces de secretaria, y no empecé hasta 2007 a dedicarme solamente a la traducción literaria. Entonces, bueno, pues sí, también era novatilla. Y bueno, pero ya llevaba, a lo mejor había hecho, no sé, como seis libros o así. Y claro, y dije, bueno, al principio que me pensaba que era una broma, contesté, porque digo, no vaya a ser que sea verdad. Y sí, sí. Y de hecho me dieron, es que claro, el libro había salido en Estados Unidos en 1986, y estaba descatalogado allí y todo. De hecho me dieron un, bueno, como un texto, unas hojas escaneadas de un libro hecho polvo que les habían pasado a ellos de... No te dieron un original para luego venderlo en Wallapop. No, es que no, ni la propia editorial tenía el original. Es que se lo pasaron de Estados Unidos así escaneado de un libro hecho polvo, porque no existía el libro ya, digamos. Es curioso el tema de la preservación, en la literatura hay algo tan importante como dentro del laberinto. Porque este tema que se trata directamente con la Jim Henson Company o quién sí. Sí, sí, con la Jim Henson Company. Entonces, claro, en España no había salido antes nunca. En los 80 no salió en su momento, no sé por qué. Y Nocturna Ediciones decide, bueno, consigue los derechos, decide sacarlo, se les ocurre sacarlo, y me lo encargan a mí. Entonces este libro se hizo una tirada pequeñita y se vendió enseguida. Enseguida se descatalogó. Y durante años ha estado los lectores pidiendo que se volviera a reeditar. Y por fin, este año, ahora hace poquito, el 4 de diciembre, pues ya ha salido. Un buen regalo de Navidad que podéis comprar, por favor, a vuestros hijos, hijas y allegados. Y una duda, porque cuando retraduces algo, tú hiciste, sí, sí, ya lo he hecho. Y les diste lo mismo y cobraste, ¿o cómo va la movida? ¿O has tenido...? Sí, 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 se puede contar. Sí, sí. ¿O has tenido el placer de decir, pues mira, tenía una espinilla que cuando releí el libro hay cosas que no estuve a gusto con ellas y ahora he podido volverlas a hacer? Claro. Bueno, ha habido un poco de todo esto que dices. Sí, ¿no? Para empezar, claro, después de tantos años, pues yo he mejorado mi trabajo también, ¿no? No eres la misma persona que hace no sé cuántos años. Entonces, pues eso, yo quería revisar porque a ver qué había hecho yo en 2009. Y eso, y ahí también la editorial también estaba empezando y, claro, hay cositas, ¿no?, que sí que había que pulir. Y se han cambiado cosas. De hecho, hay unos personajes que no se habían traducido en la primera edición y aquí, pues se han traducido. A ver, es que hoy me pierdo en estas cosas, ¿eh? Soy muy incultor en todo esto. Pero la traducción es la traducción, ¿no? Si en el libro original pone las hojas son verdes, en la traducción pondrá también las hojas son verdes. O en la traducción ya es otra movida diferente. Y luego, no sé, ya me loco. Sí, sí, sí. A ver, claro, el mensaje es el mismo. O sea, el libro es el mismo. No es que se haya cambiado ahí mucho, pero sí que había cosas, por ejemplo, yo qué sé, igual algún error ortotipográfico que se había pasado por ahí. Estos personajes que son, en la película, que son la banda del fuego, en los que se quitan las cabezas y todo esto. Pues en el libro, que claro, tú cuando buscas el nombre en inglés aparece un montón de merchandising y cosas. Pero a mí, bueno, Champi de Carnegie Video Club me había dicho precisamente que se llamaba la banda del fuego. Que así estaba traducido en los créditos, porque en la película no se les llama de ninguna forma. O sea, interactúa la chica con ellos, pero no se les llama. Entonces, claro, en el libro aparece mucho. Hay un capítulo que está dedicado a ellos. Pero con nombres. Sí. Cada uno con su nombre. No, no, a esa especie, digamos. Son los fireys. The fire. De fuego, ¿no? Entrada y fuego. Ahí va el rollo, más o menos. Y claro, y se dejó en inglés. Que digo, qué mala traductora era yo entonces. Y esta vez, claro, digo, esto hay que cambiarlo. De hecho, yo, como claro, también era, aparte de traductora del libro, antes, desde pequeñita, era fan de la película. Entonces, estas cositas, bueno, yo me lo había vuelto a leer sin que nadie me dijera que me lo tenía que volver a leer. Es la única traducción, porque los traductores no volvemos a leer nunca nuestros, los libros que hemos traducido, por miedo a que nos vamos a encontrar ahí. Fue el único que me volví a leer y, claro, y apunté cosas. Sobre mi edición tengo, tenía notas ya cosillas. Cuando me llamen dentro de 10 años, por si acaso. Exacto, exacto. O sea, que sería una corrección de una traducción. De mi propia traducción, sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman ahora estos personajes? Gracias a un amigo que es súper fan y, bueno, yo le pregunto a varias personas en redes sociales. Digo, esto si lo tuvierais que traducir, vosotros, ¿qué nombre les pondríais? Porque también me gusta tener mucho en cuenta a los fans de algo tan bestia como esto, que es un fenómeno brutal, ¿no? Se ha convertido en una película de culto, digo yo. Y hubo un amigo que me propuso una cosa y a la editorial le gustó mucho y dijeron, nos quedamos con esto. Y son Los Fogatas. Los Fogatas. Los Fogatas. Es una banda, ¿no?, de barrio. Sí, sí, a barrio chungo. Barrio chungo. Son un poco chungo, son un poco chungo. Por eso era bueno el nombre, porque buscábamos algo así. Banda chunga del barrio. Los Fogatas. Los Fogatas. Los Fogatas. Yo iba a decir Los Fogosos, pero ya no. Eso ya no van por ahí los tiros. No, 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 por ahí no. Oye, pero el título de la película en inglés, la traducción, más que nada porque nos lo encontramos en muchísimas películas, ¿no? Que dicen, yo qué sé, pues las nubes dulces. Los Inmortales. Y tú lo ves en inglés y dices, pero es que ni pone nubes, ni pone dulces, ni pone nada. De hecho, la peli se llama, es laberinto. En inglés es laberinto tal cual. Y porque aquí se tiene que llamar dentro de la... Es que somos muy raros. Habría que hablar con el traductor de la película, que Noemí conoce además. Sí, pero normalmente los títulos de las películas y, bueno, en literatura aún nos dejan a veces, la editorial sí que nos deja decidir. Pero normalmente en cine esto lo lleva al departamento de marketing y los traductores no tienen nada que ver con los títulos. Hay una historia muy famosa de esto, sobre las traducciones de los títulos, con una película que se llama Rodando, Rodando, y fue patinando. La llamaron aquí así y era porque el nombre de la película en inglés era como patinando solamente y sabían que traían una película tan horrible que la única manera de hacer publicidad era poniendo un nombre tan extremótico para que todo el mundo dijera, pero ¿cómo llamáis a esta película así? Este año, Oso Viciosos, este no, por ejemplo. Oso, qué mejor nombre que Oso Viciosos. Pero bueno, yo tenía que preguntar acerca de la labor de traducción, que creo que esto lo hemos comentado un poquito a micro cerrado, pero aquí puedes explayarte un poco más. La diferencia que puede haber entre adaptar una obra y traducir una obra. Vale. Traducir es, por ejemplo, si el texto está originalmente escrito en inglés, pues lo que haría sería ese efecto que produce en el lector en inglés, que el lector español tenga la misma sensación. O sea, tienes que transmitir exactamente lo mismo que dice en inglés, transmitírselo al lector español y no dejarte nada, ¿no? Ni añadir ni quitar. Nunca te entran ganas de meter ahí un... Una cuñita. Como en el príncipe de Belén. ¡Oh, te das cuenta! Es que eso sí que era una adaptación. Por eso, por eso. Madre mía. O Salem, ¿no? De Cosas de Bruja, que decía... Que era fan de la Leti. Era fan de la Leti, ¿no? Sí. Bueno, pues claro, la adaptación, al menos en traducción literaria, es, por ejemplo, cuando te encargan... Hay un... Bueno, se me ocurre... Ana de las Tejas Verdes, que te comentaba el otro día, pues está la edición íntegra y luego una adaptación para niños. Entonces el texto se ha reducido, el vocabulario es diferente... Esto podría ser una adaptación, por ejemplo, ¿no? Que es un libro de la peli, no es lo que ha traducido Noemi y simplemente pues pusieron pequeños textos, partes del guión, fotos de la peli. Y claro, no es la adaptación literal de... que es como lo que ha hecho Noemi. Y por ejemplo, antes que hemos hablado un poco del... Hay alguien que también tradujo la película en los 80, que además con quien guarda relación, yo no recuerdo el nombre de él. Kiko Rovira Veleta. En estos casos que ya hay una peli y ya está ese texto, entre comillas, hay parte de él en castellano, ¿eso te ayuda? ¿Te descoloca porque ves que luego realmente el libro no dice lo mismo? ¿Te apoyas en él y le llamas para preguntarle dudas? ¿Cómo es esa relación con él? Cuando yo traduje dentro del laberinto la novela, yo no la conocía, la conocí después. Entonces, lo que sí que hice fue, porque había muchas partes de la novela que son calcadas a los diálogos de la película. Entonces yo lo quise mantener, porque tú imagínate como fan, hoy, bueno, leer ahí, que ya no es el olvidadero, sino que... porque eso es una palabra que se inventó él y que se hubiera llamado de otra forma a ese lugar. Yo me hubiera indignado como fan. ¿Esto qué es? ¿Nos indignamos? No, entonces yo lo hice, yo estuve ahí con la peli todo el rato durante la traducción y todo lo que eran diálogos igual que la película, yo lo traduje tal cual lo había hecho él. La mítica frase de por increíbles peligros e innumerables fatigas me ha abierto el camino, ¿no? Toda esta frase que es igualita. Pues aquí te la puedes encontrar en el libro tal cual. Y de hecho, en la primera edición no se incluyó, pero yo pedí que en esta incluyeran el nombre del traductor de la película y pusieran una nota de la traductora que especificara que yo, las partes que están igual que la película, son traducción de él. La cuestión de traducir además, tú cuando has hecho esta obra, ¿te supervisa alguien? Por ejemplo, la Jim Henson Foundation, me parece que es el nombre. Company. ¿Te tiene algún tipo de requisito? ¿Te supervisa el trabajo? No. Sí que ha habido algún problema, pero es más con el póster, ¿no? Sí, es, bueno, aquí. Si te fijas, está Jim Henson y Trademark al lado de las letras, porque esto tiene que aparecer tal cual, por esto se paga. O sea, aparte, esto sí que tiene, bueno, cómo aparece el libro, la cubierta, cómo lo llevan todo. Esto sí que lo llevan un control sobre eso, pero eso ya son temas con la editorial. Ahora es cuando lo tiro todo, ¿no? Tranquila, es que aquí, por realidad general, las cosas se caen porque siempre llenamos mucho la mesa. Además, de laberinto, no es la primera vez que traduces algo con laberinto, ¿no? Que nos comentabas antes. Este fue el primero, el primer laberinto. Y luego, el corredor del laberinto. Sí, soy la traductora de la serie, que no para de salir uno tras otro. Bueno, que bien, ¿no? Por otra parte. Sí, sí, yo genial. Sigo cobrando. Con lo cual, siempre bien, ¿no? Todo lo que sea que cobrar. Estupendo, sí. James Tashner, gracias por escribir todo. Ahora es más normal que salga vuestro nombre incluso en la cubierta, cuando antes era bastante raro incluso tener que ir a las páginas finales, ¿no? Que hemos visto antes en mi casa y tal, por ejemplo, que eso pasaba. Claro. Bueno, ahora estamos ya saliendo de esa invisibilidad que tenía antes el traductor literario y ahora, porque estamos reconocidos por la ley de propiedad intelectual como autores también. Al fin y al cabo, estamos escribiendo de nuevo una novela, ¿no? Y ahí estamos. A veces más pequeñitos que en otros. Pero... ¿Qué nivel de trabajo tiene alguien de tu nivel ahora? ¿Cuántos libros te traduces al año? A ver, yo es que solamente vivo de esto. Entonces, ¿cómo no? Todo lo que venga. ¿Y eres autónoma? Sí. ¡Buah! Uno al día. Si pudiera, ¿no? ¡Pah! Pero bueno, claro, tiene su tiempo eso y... Más o menos, ¿de cuánto tiempo podemos hablar? Entiendo que esta obra, como ya tenías una base muy asentada, igual te ha costado algo menos. Pero por la general... Ah, esto no. Esto es muy finito, además. Es que... Pero... Antes de comer. No, a ver. Pues yo qué sé. Depende, ¿no? Pero unas 300 páginas, pues a lo mejor... Traduzco para editoriales que lo quieren para antes de ayer muchas veces. Son grupos grandes. Y venga, ¡buah! Y entonces, como también te va bien hacer un libro detrás de otro, pues igual me estoy un mes y medio, dos meses con cada libro. ¿Centrada exclusivamente en una obra o con mares? Claro, entiendo que si no sería un poco más lioso todo. Entonces ya es caos. Empiezas a juntar, por ahí, uno con el otro. Y al final... Que nos comentabas, además, que en la obra de dentro del laberinto... Perdón, del corredor del laberinto, cuando tú fuiste al cine, había cosas que se habían sacado de tu propia traducción. Claro, la Fox nos pidió... Bueno, le pidió a la editorial que les pasara yo el... No les pasé todo mi glosario, porque eso es un trabajo brutal. Pero las palabras así más destacadas que me había inventado y que salían en la película, pues ahí sonaban. Bueno, fue una gozada ir a ver la peli y... Esto lo he hecho yo, esto lo he hecho yo. ¿Pero es una gozada solo para el alma o también... Solo me repercute en las ventas de los libros. Vale, vale. Pero bueno, al final que una película triunfe es que la gente compre el libro ya. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eso. A mí me gustaron mucho esas pelis y mira, me ha dado la curiosidad el leer. Pero es que yo de esta chica de dónde saca el tiempo estaba pensando eso, porque como te gusta ver series, que sé que te gusta, como te gusta ver películas y leer cosas que no tengas que leer por... O sea, me pego el día en los mundos fantásticos. Sí, ¿no? También es que ser autónoma ya de por sí mismo es un maravilloso mundo fantástico, ¿no? O más bien obra de terror. Otro laberinto, es otro laberinto, creo yo. Sí, laberinto gordo, ¿eh? En el caso de la novela que nos ocupa... ¿Novela estaría bien dicho? Sí. La novela que nos ocupa. Realmente, creo que además tiene una historia muy guay contigo, porque es una obra que ves de pequeña, que ves la película y dices... ¡Ostras, Pedrín! ¡Qué maravilla estoy viendo! Fíjate, después de tantos años, acabar trabajando en esto. Sí. Fue... No me lo creía, ya os digo. Es que fue... Yo pensaba eso, que eran unos amigos haciéndome una broma. No me lo esperaba. Y es que además tengo mucho en común con la protagonista, varias cosas de la historia. Entonces, claro, traducir este libro para mí es súper especial. Fue súper especial. Que había más películas que te habían marcado mogollón, siendo más niña, ¿no? Además. Un montón, claro. Bueno, aquí tenéis unas cuantas. La historia interminable, que también es mi libro de cabecera. Y la peli, pues, estupenda. Ochentera total, ¿no? Bueno, la peli te gusta, pues. Entonces... Claro, es que yo vi antes... Con sus matices. Vi antes la película, de pequeñita, con cinco años o así. Entonces, a mí me encantó. Pero, claro, luego te lees el libro y... ¡Hostia! Bueno, son medios distintos, ¿no? Es otra cosa. Si te lo miras como otra cosa diferente, vale. Pero, claro, el libro es mucho mejor. La cuestión es que, con Dentro del Laberinto, eso más o menos, lo que vemos en la pantalla es más o menos lo que nos vamos a encontrar en la novela, ¿no? Sí. Hay un par de escenas así, cosas que cambian. Por ejemplo, hay más información de la madre, que en la película todos nos creíamos que había muerto. Spoiler. Pues, bueno, de 1986... ¿Ago con lo serrano, no? ¿Es esto parcial serrano también? O que sea un sueño también, ¿no? No, bueno, te dejan claro al final que no es ni un sueño, ¿no? No, lo digo por lo serrano. No por Dentro del Laberinto, lo digo por lo serrano. No, es que hay gente que... A ver si te he hecho spoilerio a ti, ahora mismo. No, hay gente que... Sí, sí, ya. Lo vi, lo vi. Bueno. Hay gente que dice que a lo mejor no ha sido real, ¿no? Igual que la historia terminada, igual... Todos estos viajes iniciáticos, porque al fin y al cabo es un viaje como de madurez, que después de esa aventura, pues el crío protagonista ha aprendido muchas cosas, ¿no? Y se ha convertido, se ha transformado un poquito y es como, bueno, más sabio. En este caso, incluso mejor persona, ¿no? Sería ese viaje que como termina dentro del Laberinto ya no es tan niña, es como más mujer, pierde el egoísmo. Como... Yo quisiera preguntar, lo siento, me gusta poner a los invitados un poco en bretes y que lo pasen un poco mal. A ver. No digas nombres, ¿eh? Por favor. O sí, o sí, o sí. Claro, llega Dentro del Laberinto, una peli que amas, que te gusta mogollón, es en plan de... ¡Buah! Esto sí que es trabajar, pero... Y cuando te llega el libro que dices... ¡Hostia, qué peñazo! Estoy traduciendo, porque eso también me imagino que pasará. Sí. Pasa, pasa. De hecho, no puedes explayarte mucho más, porque te ha dicho que no desnombres, por lo cual... No, no, ni lo voy a decir, porque es que ni siquiera lo he dicho en mis redes sociales, no... Ese libro no existe para mí. Pero lo firmas con tu nombre también, ¿no? ¿No tenéis ahí un apodo como director? Ahí le digo que lo pagaba más pequeñito. Me dijeron que si lo quería, que si quería... ¿Por qué no cambiaba el nombre ahí? Digo, da igual. Pero... Es que es un libro... Ya va a ser un libro detestable, pero algún... O ofensivo o algo, ¿no? No, si se ve que vende en la leche. Pero es que es un género que no me apetece que me asocien con él. Entonces utilizas un pseudónimo. No, bueno, sale mi nombre ahí, pero vamos, que no hago ninguna publicidad ni hablo de... Bueno, luego a micro cerrado hablamos, pues, a ver, que yo me estoy imaginando ya... Cosas. Seguro que no, que seguro que no buenas. Yo prefiero que me sigan asociando con lo fantástico y, bueno, con la naturaleza, las brujitas... Porque el género fantástico, además, es un género que a ti te atrapa desde niña con Regreso al futuro... Sí, sí. Que quizás es la película que es el pistoletazo de salida. Sí. Yo con siete años que la fui a ver al cine, ya luego en bucle, sin que no la estrenaron, ahí estaba yo. Y nada, y luego un montón de pelis más, ¿no? Que me encantan. Bueno, ahí tenéis Gremlins y, yo qué sé, de todo. Desde musicales hasta El secreto de la pirámide, Aventuras en la gran ciudad y, bueno, está Dentro del laberinto, que nos decías también que una película coetánea de Dentro del laberinto, que nos ha sorprendido un poquito, que no le tengas ese cariño, es Cristal Oscuro. Sí. Mi pregunta es... Es que es oscura, es oscura. Es que nunca mejor dicho. Una película coetánea, también con marionetas, mucho más oscura, como bien dice Iván, con una historia mucho más triste, con todo mucho más... No la he vuelto a ver desde que era pequeña, pero yo recuerdo que, no sé si por las marionetas o... A mí particularmente es una película que me encanta. Pero nos comentabas antes que la literatura infantil, actualmente, que es una locura lo que hay, ¿no? Sí, hay muchísimos libros. Bueno, pero también yo creo que en nuestra época, nuestra época y el pleistoceno, también había muchas cosas. Teníamos aquella magnífica colección de Alfaguara, de Naranja y Roja, El barco de vapor... Yo qué sé. Lo que pasa es que a lo mejor ahora hay el fenómeno entre los booktubers, los bookstagramers... Uy, uy, lo que está diciendo. Uy, lo que está diciendo. Claro, todas las redes sociales... Es que hay mucha gente que se mueve, incluso menores de edad, que tienen su cuenta para hacer reseñas y hay mucha gente lectora joven. Pero eso es bueno o malo? Bueno, porque va a ser malo. Se ha sido afilado por dos lados, o sea, quiero decir... ¿Qué malo por qué? No lo sé en qué sentido, pues a mí no me gusta muchas veces que todo el mundo esté hablando de todo. No lo sé, pero imagino que al final la repercusión siempre es a favor del que vende algo, el que... Claro, lo que pasa es que, bueno, a veces sí que tiene sus cositas así un poco... Está lo de... No sé ahora cómo se llama el síndrome este, que parece como que te tienes que leer la novedad, la última novedad. Estar al día, con todo. Que no... Un libro de hace 30 años, o incluso de hace dos años, ya es como... No interesa. Eso es como con la música, ¿no? La música hace 15 días ya es vieja. Sí. Y esto es una cosa muy de ahora, que siempre es lo último de lo último y... Con el cine pasa igual también, ¿eh? Si no has visto la serie de Netflix de la semana pasada... Hombre, pero la has tenido que ver ya, digo, pero... ¿De dónde sacó el tiempo? Lo que pasa es que igual esas obras sí que cogen el tema de culto, ¿no? Pues vete a esta película, que la vi hace X años, y te gustará si te gusta este género. Antes era más fácil, creo yo, que algo perdurara más en el tiempo. Me da la sensación que ahora... Yo creo que tiene que haber obras muy guays, pero en todos los ámbitos, ¿eh? En literatura, cómic, películas que se van a quedar relegadas a que las ha visto muy poca gente. Quizás por la cantidad, ¿no? De obras. Y por ahí va mi pregunta. Tú que estás ahora mismo, joder, en plena vorágine de traducciones, también con el tema de Navidades, ¿conviven todavía bien las obras más clásicas, Momo, El Principito, con lo más actual, incluido youtubers y demás? Yo creo que sí. Bueno, el libro es como... Bueno, de Misha Elende, esos dos. Momo o La Isla Interminable. Todavía están ahí y hay un montón de gente, tanto los nostálgicos ochenteros como la gente joven de ahora, que les encanta ese libro. Y sí, bueno, El Mago de Oz o Alicia en el País de las Maravillas. Todavía se sigue hablando... Hay un montón de fans de estos libros. Y el cambio de la narración de las obras, porque no es lo mismo, por ejemplo, Momo o Está Dentro del Laberinto, que El Corredor del Laberinto. Aunque creo que tampoco... Igual no van al público por edad igual de enfocado. Claro, es que, no sé, El Corredor del Laberinto es más rollo 16 años o así, ¿puede ser? Sí, sí, es más juvenil, sí. Sí. Claro, y aparte hay escenas fuertecitas, ¿eh? En la peli... Sí, y en el libro... Sí, pero no lo he leído, pero sí, sí. Sí, sí, sí. Pero una obra que vaya... que su grupo sea por edad el mismo, por ejemplo, pues Dentro del Laberinto, yo también lo puedo meter entre 6 y 16 años sin ningún problema. Sí, es que, bueno, y... y 50. Y más, pero una obra actual, una obra actual que vaya dirigido al mismo foco, ¿tú qué cambios notas en la narración, en las expresiones? Bueno, claro, un montón. Las obras de ahora es, pues, el lenguaje actual. Es que el lenguaje juvenil es una de las cosas que más, la guerra juvenil que más cambia con más frecuencia. Tal cual. Es una pasada. Sí, bro. En plan, tal cual, literal. Sí, literal. En plan, co. Bro, bro. El co, el co, el co, el co, no, el co ya se ha quedado ahí. Ahora es bro, Edu, ahora es bro. El co, eso nunca pasará de moda, sí. Para bien o para mal. Pero señor no pasa de moda. A mí me siguen diciendo el trabajo, señor, y es como, joder, señor, tío, qué mal. Señor, qué tortazo lo va a pegar este. Pero bueno. Pero sí, cambia muchísimo. Aparte, si traduces literatura juvenil, pues tienes que estar al día de todas estas cosas. Porque la lengua va cambiando, ya te digo, y sobre todo está todo lo que es jóvenes enseguida. De hecho, tengo una charla con el traductor de Dentro del Laberinto, de la película, que también, bueno, pues él empezó a traducir en 1985. Y claro, el audiovisual también influye mucho en cómo, luego cómo se expresa la gente. Porque todas las películas que vamos viendo y tal, son expresiones que se nos van quedando. Y claro, por ejemplo, él que había traducido peris de John Hughes con Molly Ringwald y todo esto. Ah, qué guay. Pues... Y ahora traduce Marvel y Star Wars. Claro. Entonces la diferencia esa de tienes que estar, te tienes que relacionar con la gente joven para saber cómo hablan. Podemos decir aquí pues que te vas de fiesta todavía a bailar reggaetón ahora. A ver si no serás un señor mayor intentando adivinar cómo habla la gente joven. Tramp, yo creo que ya se está pasando de moda, fíjate lo que te digo, ¿eh? Tramp, trap, trap, trap. Así vamos ya. O sea que... Sí. Bueno, creo que son muchos años para poder hablar... ¿Cómo se llamaba el traductor, por cierto? Me habéis dicho antes. Tico Romina Villeta. Son muchos años para poder contarnos también los secretos, que ojalá algún día lo tengamos aquí, de cómo una palabra, una expresión se convierte en cultura popular, ¿no? Desde chiquito, el que pasa ya es del príncipe de Bel Air. A ver, me parece una cosa digna de... Bueno, Chimo Bayo. ¡Juga! ¡Juga! O sea, cuál es la magia que tiene alguien para convertir su expresión en una cultura popular. Y en los libros a mí me gustaría preguntar otra cosa, un poco tirando también del hilo de lo que estamos comentando. La narración de los escritores a día de hoy, ¿crees que va muy enfocada a que eso se convierta en serie, película...? Bueno, hay gente que sí que escribe teniendo algo en mente. También se supone que hay, bueno, hay como unos ingredientes para crear una novela que se vaya a vender mucho, por ejemplo. ¿Ah, sí? Se supone que sí. Hay gente que sabe... Luego a micro cerrado te lo dice, por si... Por si acaso. Por si te animas. Esto más nota. Bueno, bueno, bueno. Y bueno, sí, yo creo que también, por ejemplo, hay una traducción mía, que es materia oscura de Blake Crouch, que ahora parece ser que se va a hacer serie de televisión. Y es un libro que es de... ¿cómo se llama esto? Del multiverso. Que van diferentes realidades según la... Multiverso, sí, como Marvel lo ha definido... Según la decisión que tú tomas, pues así, todas esas realidades pueden existir. Existe la realidad de cuando cogí el autobús o cuando se me escapó. Entonces, bueno, pues es un libro que está escrito como un guión de cine. Es súper rápido y mucha acción. Entonces, y te lo lees enseguida. Es un momento. Entonces, yo qué sé. Yo creo que ya esto estaba escrito para que... Pensando en, ¿no? Para que lo llevaran a la pantalla. Claro, quizás eso son ciertas ventajas que obras como esta, la que nos ocupa, no tienen esos inconvenientes, ¿no? El cómo tú plasmas una obra para que cuadren según qué secuencias o según qué planos. Eso en esta obra no lo tendríamos. A pesar de que se escribió, como tú nos comentabas, exactamente a la par que la peli. Claro, es que el lenguaje literario al lenguaje audiovisual es súper distinto. Tienes que tener en cuenta cuando va unido a la imagen. Por ejemplo, cuando también he traducido cómic. En el cómic tienes que tener en cuenta las viñetas, que es lo que estás viendo en la viñeta. Porque a veces el texto va unido a la imagen, ¿no? Pero en novela es solamente el texto. La imagen no se tiene en cuenta. Y en este caso, además, que es una obra que su versión cinematográfica es muy musical, ¿ahí tienes algo más en cuenta a la hora de traducir, rimas? No sale, no sale. Directamente no hay música. Las canciones no salen. Vaya, pecado. Hay un QR y sale Noemi cantando al final del libro. Claro, sí, sería guay. Pero no es mala idea, me parece a mí que es igual que hay que patentarlo. Oye, aprovechar la ventana de Onda Aragonesa, la radio que nos une. Para decir que, lo más seguro, con una asociación que pertenezco, Ignacio también está ayudándonos, se llama Zaragoza Fir. No sabemos fecha todavía, pero habrá un... ¿Zaragoza? Fiar. De miedo. Fiar. Lo hemos mencionado varias veces, Edu. Sí, sí, sí. Y haremos un evento con Noemi y el traductor de la peli, si puede venir, también se pasará, me den aquí a Zaragoza, pues a presentar el libro, a hablar del libro y de traducciones, adaptaciones o lo que quieras. Tienes que ver la película al final. Sí, hombre, sí, deberás verla, sí. Tú que eres amigo de David, tienes que verla. Hace un ratito solo una canción de David. Por fin he visto tu película, David. Me ha gustado, bien, tal. Lo que me hubiera dicho la Jenny, flójica. Pero además, todas las marionetas de Jim Henson, es que eso es espectacular. Una cosa que ya esto ya no se hace prácticamente. Y merece la pena, solo por ver la artesanía que hay ahí detrás de la película. Es muy achuchable, es Ludo, es súper achuchable ese personaje. Que además, tú no eras muy fan de las… Cuando era pequeña, no. Me gustaba, yo estaba esperando a ver David Bowie y la chica que me gustaba ahí con el perro y todo esto. Pero cuando ya empezaban a salir las marionetas de pequeña, no sé por qué, que todo el mundo dice, pues si eso es lo que era para críos. Y yo, pues yo era rara, yo qué sé. De pequeña ya lo que era para críos lo aportabas un poco y te quedabas con las demás lecturas. Oye, te meto el otro brete, que creo que hay que ir terminando ya, ¿no? ¿En breves? Sí, 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 sí. Pues el mejor traducir del inglés o del alemán. O te da igual ya, eres tan buena que da igual. Soy súper buena. No, a ver, en inglés tengo muchísima más experiencia. Alemán me gusta hacerlo porque es una lengua que me encanta, pero en inglés tengo muchísima más experiencia. ¿Y alguna vez te van a dejar traducir otra vez la historia interminable o eso ya está revisitado? Bueno, yo con la historia interminable ahí tengo una cosa guay que decir, porque yo influí en la última edición que hubo, porque descubrí que faltaba... Bueno, a veces hago charlas sobre traducción con otros traductores y invité al traductor de la historia interminable y cuando estábamos preparando la entrevista y tal, descubrí que faltaba un párrafo. Se lo había tragado la nada. Vaya, nunca mejor dicho. Eso huele a chanchullo de echar GPT, que se ha traducido por la cara y se lo ha tragado. Di tus redes sociales antes, por si te quiere seguir la gente y vea las charlas estas y tal. Bueno, pues en Instagram noemi.risco y en Twitter estoy noemi-risco. Y eso, bueno, pues ahí descubrí esto y luego me salió trabajo, porque la editorial luego me dio traducciones a mí. Muy bien. Está bien eso. Muy bien. O sea, que la historia interminable te da de comer, ¿no? Podemos decir. No, bueno, no mucho, pero algo... Bueno, la historia interminable me da la vida. Eso es todavía mejor. Solamente por lo que transmite. Yo, de hecho, siempre era Michael Ende y desde que te he oído alguna vez... Michael nada. Michael... Michael, digo, joder, me cuesta. Es alemán. Michael. Bueno, pues Michael. Michael. Miguel. 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 Chico que no está comiendo. Michael Ende queda raro, pero habrá que acostumbrarse. Es Miguel Finn. Miguel Finn. Madre de madre, mía. Miguel Finn. Y yo estoy complicando la vida aquí con los nombrecitos. Sí, sí. Siempre nos metemos en MDT raros. Eso es cierto, eso es cierto. Pues lo podemos traducir también así. No solo ya de Miguel Finn cuando en la traducción... Ya está, ¿no? De hecho, él al final de todos sus libros firmaba Ende porque es Finn. Claro. Y mataba a dos pájaros de un tiro. Ya está. El libro, me imagino que para comprarlo, estará disponible en todas las tiendas, librerías. Sí, sí. Ya está. A partir del 4 de diciembre ya está en todos sitios. Que sería un buen regalo también. Pues yo tengo dos sobrinicas que les queríamos regalar El Principito, pero igual les hago... No, El Principito, El Principito, mucho mejor dentro del laberinto. Hombre, para mí sí. Película de David y de la Jenny. Para mí sí. Pero bueno, El Principito es un libro que yo creo que es de lectura no obligada porque jamás diría eso. Pero sí que es un libro que me gustaría que la juventud leyera, al igual que esta obra que particularmente como tú o Iván hemos crecido con la película. Nos encanta por muchas cosas, por muchos matices. Uno de ellos quizás es lo que comentábamos antes, ese paso de la juventud a la madurez. Del cual tampoco es que seamos aquí muy fanes las cosas como son. O del que no hemos terminado de salir de todo. O del que no hemos terminado de salir. Tristemente sí que hemos terminado. Una vez que te pones a trabajar y tienes hipoteca, se acabó lo que se daba. Pero que aún así es una novela. La portada me flipa, me alucina. Y que bueno, será un regalo que más de uno tendría que hacer estas navidades para los más jóvenes o para los no tan jóvenes. Que aquí pintamos más de uno canas. Iván y yo ya pocas. Bueno, yo el tema del pelo mejor no hablamos. Pero que nos sigue maravillando encontrarnos estas adaptaciones, gente como tú que se dedica a esto tan alejado a nosotros como la traducción. de obras literarias. Así que bueno, queda pendiente el evento de Zaragoza Fir. Entre otras tantas cosas, los traeremos a los de Zaragoza Fir porque tienen cosas entre manos muy, muy, muy potentes. Traeremos los monstruos por aquí, sí. Eso, eso, exactamente. Bueno, por aquí pasan un montón de días. Es raro que no me haya dicho nada a mí, Edu. Hoy habéis tenido un día muy literario además, ¿no? Sí, hoy día literario. Bueno, el segundo libro que presentamos. Me gustaba anteriormente con Ángel Martín, que nos hablaba sobre su último libro Dentro del Ruido. Y bueno, pues ahora con el Dentro del Laberinto, con esa traducción de Jaime García. Será, ¿no? Gensón en español será García. No, digo yo. Más o menos, sí. Más o menos, más o menos. Jaime Pérez. Jim, la verdad es que no tiene traducción. Jaime. Pues el Gensón García, tiene que pinta de ser. Sí. Gensón de aquí, pues García. Madre mía, hoy Edu nos está dando unas lecciones de traducir. Bueno, lo va a tener que echar Netflix para el Príncipe de Bel Air para que meta el TEDA. El salto a la tele. Sí, el salto a la tele. No. ¿Cómo? Salto a la tele, a series, a nada. Que yo ponga a... Adaptar guiones. Que me ponga a traducir... Nada, que como comentaba Iván, a Netflix. No creo que pague muy bien Netflix. Es que precisamente Kiko me lo dice muchas veces porque yo soy amante del cine y dice tanto, ¿te gusta todo esto? ¿Y por qué no te dedicas a traducir películas? Yo me quedo con la literatura, el cine para el ocio. Dos horas duras, una película. Con esto tienes para una semana. Bueno, tienes que leerlo muy deprisa, no lo sé. Pero a mí con lo que me cuesta leer, madre mía, qué envidia. Bueno. Bueno, pues... Hace auto, ¿no? Sí, sí. No, mejor que así que no. No te lo recomiendo. De todas formas, no te quejarás que tú eres un asiduo lector de manga, por ejemplo. Sí, sí. Hay una colección... Pero hay mucho dibujico ahí. Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, entonces quedamos esa charla pendiente para Zaragoza Fear, entre otras cosas que vienen ya para el 2024. Sí, por supuesto. Y a Noemí, pues encantado de tenerla aquí. A ver si te puedes acercar otro día al navegante para hablar de algo que no tenga que ver con tu trabajo. Que esto está guay, pero de vez en cuando no está mal desenchufar. Y sobre todo para hablar de estas películas que tanto nos han marcado y a día de hoy tanto tenemos en el corazón. En tu caso, incluso para que sea tu vocación. Sí. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Noemí. Gracias, chicos. Navegantes. Mañana nos vemos, ¿no? Mañana a las 8. Mañana, ¿de qué vais a hablar? Pues teníamos un tema que tenemos... A mí me han metido un inventario en el curro. Me han metido un inventario. Sí, íbamos a hablar de la saga de Alien porque iba a venir Iván, pero como no viene vamos a hablar de algo tan navideño como los juguetes. Muñecos y juguetes y juegos de mesa. Algo muy navideño. Te pediré que me prepares eso bien porque voy a traer mogollón de anuncios y de cositas de juguetes. No me lo puedo creer que vais a traer cosas... Sí que hay que poner una mesa más grande aquí. Oye, ¿y eso cómo te duele a ti? Sin rebobinar. ¡Suscríbete al canal!